¿Vas a hacerle creer a Emi que filtro del robusto? Te enseñaste tu el robusto a la genia Lo que pasa es que me están, porque no sé si ya lo revisó todo el teléfono De hecho Exactamente, entonces no era ¿De qué? ¿Por qué estás haciendo esto? O sea, nada más por su cuerpo ¡Hola, chicos! Bienvenidos, welcome back a tu canal Chicas, el día de hoy estamos aquí por una venganza, una recontravenganza Y yo de cómplice nuevamente Y también la anuló de cómplice, como en todas las bromas Ya saben que ella es muy buena para ayudar en esto El día de hoy, ¿para quién es la broma? Tú, yo, tú, yo, Robert Tú, yo, Robert Es para el cine de amigos que la atendiste, number one Para Emi y Bella, chicas El día de hoy me voy a vengar después de decir todos los puntos Y ver cómo fue elaborada mi broma Concluí que con que me tengo que vengar es con Emi y Bella Una pregunta en por qué Yo, pues, yo estoy justamente... Apoyando Apoyando moralmente a Anika Muy fuerte esta broma, explícame Si ustedes quieren saber en qué consiste esta broma, mi amor Primero, dale like, suscríbete Y comparte con tus amigos nuestro link Porque ya tenemos un nuevo... ¡Adiós! Ok, chicas, pues la broma consiste en que Como ustedes saben, Kenia nos va a sacar su rose 2.0 Hace unos días nos lo mostraron Y todos estábamos como pinchados, impactados Y lo que vamos a hacer... Bueno, lo que vamos a hacer, mi amiga, yo estoy aquí de apoyo a Anika ¡Claro! Va a hacerle creer a Emi que el filtro del rose O sea que ya todo el mundo lo escuchó antes de que saliera oficialmente O sea todo el Team Kenini Pues todos contamos con ese audio Y obviamente somos pura gente de confianza Pero vamos a hacer creer a Emi que nosotros pensamos que el filtro su rose Vamos a asegurarle, tú fuiste, tú fuiste, tú fuiste que porque tú eres el más nuevo Y que no confiabas tanto en nosotros y que no nos quieres y que te quedas Y no estamos solas, bueno al principio sí Todos van a ser cómplices de esta broma Todos vamos a hacerle creer a Emi y Bella que él tiene la culpa Entonces si ustedes quieren saber cómo se lleva a cabo esta broma, mi amor Pues sigue viendo a los dos porque también no llega a los demás Vamos a ver ahorita si ya están en esa luchita para esta broma tan especial, tan mágica Vamos, vamos ¿Mexita cómo anda así? Muy bien, amiguita Estadística para la broma Pues sigue viendo amigos nuevos ya No, tiene que salir bonita en la broma, ¿por qué? Tú eres linda, sea como sea Cuidado, ¿qué es para ver? Ah, no, faltó a mí mencionar el proyecto, pero tan simple que nos olvide esta mierda A ver, ¿sabes qué vamos a lavar hoy o no? Vamos a lavar imitando a lavar Hola Colta, esto se te va a dar lo que vamos a hacer No, no, no sé qué Acá vamos a hacer una broma Vamos a hacer una broma Agájate el cagazo A la de Chomala Sí A la de Chomala Puchilera Sí Aquí nos llevamos dos patas, chicas, eh Por supuesto Vamos a dejarle pensar a Demi que él filtró su producto 2.0 ¿El producto 2.0? Sí, supone que se filtró y todo lo vamos a echar a su padre, pues ¡Gran idea, Calamardo! Vale, yo participo Tengo tres bromas Sí, odio Vamos a ver, ¿a qué llegué Demi? Sí, vamos a esperar Vamos a tener un poco ¿Querés mi cosa estaba viniendo o qué? Pues sigue Unos momentos después Competencia de baile, 3, 2, 1 A ver, es que esto es muy de suelo Nomás le falta la guapa para ser butano Creo que el que nos puede dar la mejor prueba de baile es el Conrad Ah, la banda, la banda, la banda Música de la banda, 3, 2, 1, vamos ¡Dia! 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 ¿Dia! ¡Dia! Es malísimo, malísimo Vi la expresión de la pena Marquenla al Chagui Marquenla al Chagui Marquenla al Chagui Ok, en ese momento vamos a marcarle a Demi para ver si ya viene A ver, a ver, a ver Muy de corazón, porque le tienes el corazón a Demi Porque quiero y porque puedo ¡Dia! ¡Dia! Emi, ya vienes, apuérate que vamos a hablar contigo, baile, 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 Pero yo creo que es el momento de decidir dónde vamos a esconder las cámaras. No va a ser ahí porque ya lo utilizamos el otro día, que él mismo la puso ahí para la broma de las razones. ¿Qué? ¿Ey? Yo quiero preguntar algo ¿Por qué Anikaday que me besa Rilley? Por favor, ey ¿por qué? ¡No, no, no! ¡Pelea! Yo cuando esté viendo mi video Persani es real ¡Perdón, la cámara, la cámara! Lo que venimos, perro, la cámara Persani es real, Cholo conmigo Contra, Emilio, ¿y me? ¿Te lo sacó a la mano? ¡En 15 minutos, dijo! ¿Qué tiene Izzy, no? Izzy la dejamos de como si se estuviera cargando El Emilio se debe cargar una cámara ¡Ahí! Eso sí Con un cable pegado Perfecto A ver Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar Vamos a conectar eso, o sea, como que la cámara se está cargando Porque pues como le dijimos, Emi no sabe de cámaras Una vez que nos vamos a preguntar ¿Enseñaste tú el rose de la genia? El que manda el bebé ¿O le prestaste tu celular a alguien? Pues no, yo recuerdo, ¿no? ¿Por qué o no? ¿Por qué tú recuerdas? ¿Por el edificio o el edificio? Pues no, ¿y de qué? ¿100% seguro que no lo dice? ¿Júralo? ¿Lo recuerdo? Nosotros ya lo juramos y él te viene a nadie porque es la genia en c****** Porque fuiste el rose ¿Y qué? Y obviamente saben que nosotros no lo hicimos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque todos tenemos de los almas antes de que salgan, siempre piensan que eres tú Todavía no sé si el edad, pero ya alguien lo tiene Entonces todos están entendiendo que yo fui No que te hubieras querido pasarlo, pero si no le presentaste tu celular a alguien ¿O es que si lo pusiste en el carro cuando saliste y ibas con un amigo o algo que estaba grabando? No sé por qué están pensando que yo fui Si mi celular nadie lo pongo más que yo No es como que ponga los audios que mandan de lo que sea, es una canción, es un lo que sea No es como que lo ponga Entonces no sé por qué están diciendo que yo Ah, ¿verdad lo será? Pues no están ahí, ¿reviados? Por eso te dije, sí O sea, te lo pones a alguien ¿A dónde fuiste el fin? Iba a salir, en la noche, pero nada más terminé sabiendo cómo salir ¿Con quién? Pues, no sé si no puedes salir Porque si tú no fuiste, pues quizás modelo bueno para que venga Pues, ¿aún medio de ustedes lo conocen? El mismo Pues, si el amigo dice que él no fue, pues yo confía en el amigo bueno Pues Medito ya no revisó el teléfono y nos está dando mensaje que ya no agarras el teléfono O sea, porque te encuentro y te lo va a revisar, porque por eso ya lo revisó todo el teléfono De hecho, no Y... Yo en mi personal, o sea, sí le creo a Amy O sea, por lo poco, yo lo conozco Nosotros también es extraño que haga esto, pero ¿quién más? O sea, porque yo sabía A ver, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que quién más de nosotros? Nosotros ahora tenemos el audio No, 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 no Aquí está A nosotros nos han pasado un montón de canciones de la que nunca ha salido Y a mí también El programa también acaba de entrar 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 Es una p*** Es una p*** Es una p*** Me estoy culpando por algo que yo no hice Dice que ya tienen pruebas Ana, tú tampoco No la hacemos todavía Pero yo los quiero encontrar ¿Por qué año fue? No, alguien fue porque no las van a encontrar contigo No, por lo tanto Igual y no, no tú, pero uno de tus amigos ¿Le hablamos de tus amigos? O sea, que alguien la quintera Que no la asegura Que no fui Pero pues es que me están Y más allá, digo que desde que decidiste tú o no fuiste tú Se me entró un trabajo de meses Hay todo un equipo de trabajo que hacen Que se preparan para sacar eso O sea ¿Por qué no le dicen eso a él? A él, a él, a él, a él A él Porque ya ves que para ver que no fue él Ahí sí, me dio audio a mi hermano Y lo que queremos es que no comprometes que no lo fuiste Yo te puedo curar Firmar donde quieras Yo no pongo los autores filmando en el club Menos en el carro Se me hace muy poca Que todos me estén tirando tanto O sea, sabemos que En realidad yo no fui Que no tienen la intención de dañar a nadie Pero tal vez Que salió de tus manos No fue tu culpa Te darán en el teléfono Hablándole de todo Ok ¿Y si no perdiste el teléfono de vista? De mis manos No salió Estoy casi 100% seguro que te lo puedo curar Pues que sí te creímos O sea Andame Pásame No ve Dime Pásame el Emi Ok, a ver Ya Bueno Emi Madre ¿A qué le pasaste el archivo del rock? Pues sí, sí No sé por qué a mí me están echando la bronca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están asegurando que yo fui? Es que yo no arruiné nada porque yo estoy 100% seguro de que yo no fui Bueno, cómbrate, pues si no has pasado nada, si luego se está filtrando ¿Qué hago yo? filtrando algo así Y la verdad Por eso, o sea, perdería más de lo que ganaría Exactamente ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están haciendo eso? O sea, nada más por nosotros ¿Por nosotros o qué? Estoy llorando ¡Ya estoy llorando! ¡Ya estoy llorando! ¡Ya estoy llorando, chicas! ¡Dulce venganza, K.O.P! Te voy a confesar algo, fue una venganza sobre todo, por lo que yo entendí, de Lani, por la broma de los de Alexandra Bueno, ¿cómo todo mi cerebro? Broma afectada, ya está, entonces, yo no sé qué Ya, nada más feliz ¿Todo bien, amiga? Vuelvelo, vuelvelo Vuelvelo Vuelvelo, vuelvelo Vuelvelo, vuelvelo Vuelve, compá 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 Vuelve No, porque no estás m******o, vale ¿Por qué, cariño? No hay reglas para la broma No hay reglas para la venganza Pero ya está jugando con la palabra Te dijimos que no creemos que fuera la cita Yo no me loco, porque casi se me sabe lo que comí hasta cuando tenía 2 años Porque cae como 3 días seguidos Así que no te sientas, entonces Ya, me va a dar la licencia ¿Todo bien, amiga? Ya, fíjate Ya, sí Ya ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Me explícalo? Sí, ya, ya Eso es todo por el video de hoy, chicas La quiero poner en otra vaga De todo esto, lo que más me dolió De una persona en específico no me esperaba ¿A quién te refiere? Va a una estaca de madera del pecho, güey Te puso fea la cosa, chicas, eh Te puso fea la cosa, chicas, eh Mami, hay que dejar de pelear y nos tenemos que dar todo un abrazo de amor Eh, Adelie Yo diré que la que se... O sea, yo no me puedo disculpar porque ellos me hicieron la broma primero a mí Me he tomado Yo creo que él está más que nada sentido con una persona Y yo no me puse Ay, no, yo no de todos No, yo sé que está contra mí Conmigo fue nombrado Era venganza Era venganza, perro Bueno, chicas, esto es todo por el video de hoy Una venganza, liderada por la amo de la ambla La más perra de vez o de vez, se va de perra de vez y la... Entonces, chicas, si a ustedes les gusta este tipo de videos Demuéstrenos con un like, con unas compartidas en los comentarios Quién O sea, comparte el video, se puede comentar el link Si venga a gente Entonces, comente quién Debe ser el próximo vengado ¿Quién merece la venganza? De toda mi vida Yo me voy a encargar de momento No olviden suscribirse a este canal y a todos nuestros canales Si no saben a qué broma me pidieron Les vamos a dejar aquí la broma, aquí o aquí la broma que ellos me hicieron a mí Así que deja y aparte la boca, nos saca la sentidita Y no salen ¡Un buen pedido mamá!